a la negra flor maría la voy a sacar a bailar para que en este diciembre no podamos gozar navidad a flor maría yo la quiero y con ella se quiero gozar porque viene el año nuevo y con ella me voy a casar porque viene el año nuevo y con ella me voy a casar a flor maría en año nuevo así que viva diciembre que con ella me voy a casar a flor maría en año nuevo a flor maría en navidad así que viva diciembre 100% lancio plus 100% lancio plus de corazón el rey de la cumbia en méxico 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 el trompador de la ciudad de méxico es jorge claustro jorge El culpador de la Ciudad de México es Jorge Rausto, el oso. Una cita, un precinto, sonido en el cine. Una cita, un precinto, sonido en el cine. Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Desde la Ciudad de México, al berraco, al berraco de la cumbia. Circus. Desde la Ciudad de México, al berraco, al berraco de la cumbia.